Bailaré tú solo, bailaré Bailaré no te pasito, tan suave como mi sol Por esa misma razón, no quiero ni la ni mismo Bailaré tú solo, bailaré Bailaré, bailaré Bailaré tú solo, bailaré Tienes que bailarlo así Poniendo la cinturita Suave como la espumita Del río del Bailaré Bailaré tú solo, bailaré Bailaré, bailaré Bailaré tú solo, bailaré Tú solo bailaré Tú solo bailaré Tú solo bailaré Bailaré, bailaré, bailaré Tú solo bailaré De rico se vamos tocar Tú solo bailaré Me pierdo mi lladrito Tú solo bailaré De esa misma razón Tú solo bailaré Bailaré, bailaré Tienes que bailaré Bailaré, bailaré Bailaré, bailaré 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 Bailaré